Estamos viviendo un momento único en la Fórmula 1. Todavía no comenzó la temporada 2020 por un virus y las noticias de traspasos de pilotos sacudieron a los fanáticos. Todo comenzó el miércoles 12 de mayo, cuando se conoció que Sebastian Vettel no renovó con Ferrari para la temporada 2021. Solamente dos días después se conoció que su reemplazo va a ser Carlos Sainz. También se conoció que Daniel Ricciardo firmó con McLaren para el próximo año. Todo esto ya lo sabíamos. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasará con Sebastian Vettel? ¿Cuál será su futuro en la Fórmula 1? En este video quiero dar mi opinión sobre todo lo que pasó y formar parte de este extenso debate. Quizá puede ser un video largo, pero me gustaría tomarme mi tiempo y tratar de no olvidarme nada. Primero empecemos por lo que ya sabemos. ¿Por qué Ferrari no renovó a Sebastian Vettel? En resumen, creo que fue por decisión del propio piloto. Por supuesto que Ferrari quería renovar al alemán, pero luego de ver la temporada que hizo Leclerc con 7 poles, 2 victorias y superando en puntos a su compañero, más de uno pensó, bueno, este chico es bueno de verdad. Y decidieron retenerlo con todas sus fuerzas. Por eso lo renovaron hasta 2024. Y eso que era el segundo piloto en su temporada de aprendizaje con los de Maranelo. Después está el tetracampeón, que está en la escudería desde 2015 y no pudo pelear campeonatos hasta la última fecha contra Lewis Hamilton. Está bien que en 2015 y 2016 no tenía un buen coche que digamos, pero de 2017 en adelante sí lo tuvo. Y aún así Hamilton siguió ganando títulos 3 o 4 fechas antes del final. Ahora es cuando llego a mi opinión. Ante la futura atención que iba a recibir el piloto Monegasco, creo que Vettel no quería transformarse en el segundo piloto del equipo y decidió no renovar contrato. Ahora, ¿por qué eligieron a Carlos Sainz? ¿Rendirá bien en un equipo como Ferrari? Creo que la temporada que tuvo el madrileño con McLaren lo salvó de su salida de la Fórmula 1 y a la vez lo transformó en un piloto codiciado. Carlos combina algo que no muchos pilotos tienen la suerte de tener. Un gran talento, experiencia y juventud al mismo tiempo. Yo creo que la escudería quiere la sangre joven de Leclerc y Sainz para tratar de destronar a un Lewis Hamilton que parece invencible. Cuando se confirmó esta noticia leí muchos comentarios en internet que pensaban que Sainz se iba a transformar en el nuevo Barrichello o en el nuevo Bottas. Pero yo no creo eso. No creo que el español se deje llevar tan fácilmente por las órdenes de equipo. Si está en Ferrari va a buscar ganar siempre. En el debate también estaba la cuestión de dejar un proyecto en crecimiento como McLaren siendo primer piloto para pasar a ser el segundo de una Ferrari que tampoco está en una situación mucho mejor. La respuesta a esto, para mí, es más simple de lo que parece. Intentemos ponernos 10 segundos en el lugar del español. 5 años peleando en la parte media de la tabla. Estás en tu mejor momento y vas a rechazar a Ferrari? ¿Al equipo más ganador de la historia de la Fórmula 1? Todos los pilotos, o la gran mayoría, tienen el sueño de correr ahí. No podía desaprovechar esa oportunidad. Si rendirá bien o mal, no lo sabemos. Pero al menos lo va a intentar y nadie duda de que va a dar lo mejor. ¿Y por qué no eligieron a Daniel Ricciardo si el australiano tiene más experiencia en Fórmula 1 y más experiencia en un equipo grande? No quiero extenderme mucho en este tema porque no es el eje central de este video. Ricciardo estuvo hace poco tiempo siendo el segundo piloto de Max Verstappen en Red Bull. Y se creó un conflicto bastante grande. Si Vettel y Leclerc tuvieron conflictos en pista, creo que Ferrari no quería arriesgarse a tener problemas similares. Pensándolo bien, Sainz era la mejor opción. Si Alonso volvía a Ferrari, iba a buscar sí o sí el tercer título y no iba a aceptar ser el segundo. Hamilton no iba a dejar al mejor equipo de la parrilla. Giovinazzi no demostró estar a la altura de Ferrari y los de su academia de pilotos deberían tener al menos una temporada en Fórmula 1. Ahora llegamos al tema central del video. ¿Qué pasará con Sebastian Vettel? En el momento que estoy grabando esto, no se sabe cuál va a ser el futuro del tetracampeón. Hay tres rumores posibles. Lo que todos quieren es verlo en Mercedes. ¿A quién no le gustaría verlo haciendo pareja con Lewis Hamilton y peleando en pista con el mismo coche? Pero sinceramente creo que no va a pasar. Primero, por todo el esfuerzo económico que tiene que hacer el equipo. Segundo, porque no sabemos si el propio piloto inglés lo va a querer. Y tercero, porque hoy parece que los equipos están apostando por los pilotos jóvenes. Red Bull tiene dos pilotos muy jóvenes. Y hasta Ferrari, que siempre apostaba por campeones, tiene una de las duplas más jóvenes de su historia. Y comparto pensamiento con Enrico Tornelo cuando dice que Bottas ya no va más. Creo que Mercedes tiene que apostar por George Russell porque es un piloto con un futuro enorme que nos va a dar un espectáculo increíble. Después está la chance de que el alemán se vaya a un equipo de mitad de tabla, como Renault o Alfa Romeo. Hasta se habló del proyecto de Aston Martin del Lorenz Stroll. Pero los medios están hablando de que le cerraron la puerta a Sebastian Vettel para renovar a Lance Stroll. Cosa que es bastante lógica, aunque todavía no se confirmó. Ya lo dije en el video anterior. ¿Puede un tetracampeón como Sebastian Vettel aceptar a un equipo de mitad de tabla? Además, no creo que los equipos de mitad de tabla tengan la capacidad económica de contratar a un piloto de ese calibre. Y si lo hace, va a ser para disfrutar más de correr que para buscar resultados, como lo está haciendo Kimi Raikkonen en Alfa Romeo. Por último está la chance que yo creo que va a pasar, el retiro o el año sabático. En el artículo de Ferrari, Vettel dice lo siguiente. Lo que fue pasando en estos últimos meses nos llevó a muchos de nosotros a reflexionar en cuáles son nuestras prioridades reales en la vida. Me tomaré el tiempo que necesite para reflexionar en lo que realmente importa cuando se trata de mi futuro. Cuando se ponen a hablar en el sentido de, voy a pensar cuáles son mis verdaderas prioridades, me suena mucho a retiro. Esa frase me hizo acordar mucho a Nico Rosberg en 2016, cuando se retiró luego de ganar el título. Pase lo que pase, me encantaría ver a Sebastian Vettel en Fórmula 1. Todavía no sabemos lo que va a pasar, pero un gran campeón como Sebastian Vettel sí o sí tiene que estar en la máxima categoría. En julio va a cumplir 33 años. El año que viene va a cumplir 34. Perfectamente tiene edad como para buscar el quinto campeonato. Y si no va a seguir corriendo en Fórmula 1, al menos podemos decir que pudimos ver un gran piloto. Y para ustedes, ¿cuál va a ser el futuro de Sebastian Vettel en la máxima categoría? Me gustaría que dejen su opinión abajo en los comentarios. No se olviden de suscribirse al canal para más contenido. También comencé a hacer transmisiones en Twitch hace poco y lo estoy haciendo bastante, así que no se olviden de seguirme ahí también. Les mando un abrazo y nos veremos en el próximo video.